Para que sean uno, como nosotros somos uno, y el mundo crea que tú me has enviado. Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, él pide por la unidad. Es propio del demonio dividir, es propio del demonio crear confrontación, hacer que las diferencias sean motivo de choque. Y es propio de Dios unir, es propio de Dios provocar la comunión, y es propio de Dios hacer que las diferencias enriquezcan, o sean un motivo para ser humildes y saber ceder. Y por eso cuando Jesús pide que sean uno, él ya sabía venir todo lo que iba a pasar en la historia de la iglesia. Que si católicos, ortodoxos, que si coptos, que si protestantes, que si anglicanos, que si... Yo creo que al Señor en la iglesia no le gustan los apellidos. Yo creo que el Señor hizo una iglesia, funda una iglesia. Y luego, el pecado de los hombres es el que hace esas divisiones que no está bien, porque nos hacen perder credibilidad. Somos todos hermanos, todos creemos en Jesucristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Qué pena que estemos con conriñas, con diferencias, cuando todos sabemos que hay una casa común, que es la casa del Padre, y que si somos dóciles al Espíritu, pues claro, tenemos que luchar por la unidad. A ver, la unidad no significa hacer un refrito, bueno, pues para llevarnos bien, vamos a coger un poquito de protestantes, un poquito de ortodoxos, un poquito de no sé cuántos, y nos unimos a una iglesia ecléctica. Esa no es la unidad que quiere Dios. La unidad tiene que ser en la plenitud de la revelación. Y nosotros creemos que la plenitud de la revelación, pues se da en la iglesia católica, a través del vicario de Cristo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso no quiere decir que los católicos creamos que somos mejores, o que estamos por encima, no, pensamos que Cristo quiso una única iglesia, pidió por la unidad, y nosotros estamos llamados a construir esa unidad, a explicar que están las puertas abiertas, a dar a conocer nuestra fe con todo el cariño, sin despreciar, y caminar juntos porque, como decía de un modo tan bonito de San Juan Pablo II, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa respecto a los otros cristianos. Y creo que Cristo será más creíble, el mensaje de Cristo, y la persona de Cristo será más aceptado por los que no le conocen, si ven que por lo menos caminamos unidos, y que si al final de los tiempos logramos una unidad en la verdadera fe, pues claro, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos uno, y por eso nosotros vamos a rezar por la unidad, vamos más que a rezar también, trabajar por la unidad. La unidad de vida en el corazón, la unidad en la familia, la unidad en la parroquia, la unidad en la diócesis, y por último, la unidad en la iglesia. Es tarea de todos, y es tarea de cada uno en particular. ¡Gracias!